Ahí está, ahí está Decisión unánime ¡Ahhh! ¡Conchazú! ¡Ay! Perú campeón, carajo Nada que maicelo Que la selección de fútbol, carajo Ganás el contrato Ganás la temporada De Ultimate Factory Latinoamérica ¿Qué sientes en ese momento? ¡Muy feliz! ¡Se me ha disfrutado! Todo el equipo Trabajamos De Perú Dice mi campeonato En Iva Con mi equipo Van Fútbol Mis amigos De entrenamiento Fue Me sentí todo Me sentí todo Me sentí todo Y me sentí muy feliz De ganar Y ahora me sentí la fight ¿Vos? I'm very happy I'm a winner of Christ I worked a lot With my team And I'm very happy To have won The Ultimate Fighter You landed five takedowns In the fight And kept him there When you got him down How confident were you That you'd have the advantage There and you could really Outdo him In the wrestling department Hiciste cinco derribes En la pelea Y lo mantuviste Allá abajo ¿Qué tan confiado Te sentiste Cuando te diste cuenta De que podías manejar La pelea así? Trabajamos para eso Desde un principio Me dediqué Estaba concentrado Sabía que el rival Tiene la mano pesada Entonces ¿Para qué jugar Con tu estrella De arriba Si puede tener peligro? Lo dejó fin De arriba Y entré abajo I prepared for that I knew he had A very heavy hand So while going to his game I just prepared For feigning And then going after The leg So I can put him down Any final words For your fans Back in Peru And everybody Watching around the world Really a special moment For you here tonight ¿Algunas palabras Para tus fans en Perú Y para toda la gente Que te observa En todo el mundo? Agradecer a todo el Perú Y a todos los que ya olen Perúan Que sí se puede Sí se puede llegar Sacrificios Conza de mucha fe Entra a Dios Entra a Jesús Y va a traer todo Lo que vas a poder hacer ¡Oh! ¡Luta libre! ¡100% de los últimos! So for a minute I don't know 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 You're surprised You're surprised You can do wonderful things Train hard And do it Congratulations You sir On the ultimate fighter Enrique Barzola ¿Qué mensaje que dejó Enrique Barzola Para que hacemos contigo El estudio otro día Ay Dios mío La vida es histórica ¡Histórica!